¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacerles análisis al siguiente producto entregado a nosotros TCG, el Hidden Arsenal capítulo 1. En el video vamos a revisar el contenido de este, su composición, qué cartas hicieron falta, aspectos positivos, negativos, consejo de cómo aproximarse y muchas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar, su amable recordatorio de que todo lo que estoy a punto de exponer es basado en mi opinión. Por ende, si consideran que hay información errónea, ausente o que de otra forma podría cambiar mucho de lo que hablaré, por favor, déjenlo en los comentarios. Tampoco se olviden que ya pueden unirse a miembros del canal. Hay múltiples formas de unirse y apoyar este proyecto, y cualquier ayuda es para que pueda continuar haciendo y mejorando estos videos. El Hidden Arsenal capítulo 1 está agendado para ser entregados a nosotros TCG el próximo día 10 de marzo. Es uno de los sustitutos de los Special Edition, y tal como el mismo nombre lo está diciendo, este está planeando entregar las reimpresiones del set de Hidden Arsenal que vimos hace tantos años. Para lo que va a acabar reimprimiendo del Hidden Arsenal, va a reimprimir de la primera hasta la cuarta edición. Hay que recordar que fueron 7 ediciones de este producto. Hidden Arsenal fue un set que empezó a ser entregado en 2009, y fue uno bastante importante debido a las cartas que estaba entregando, específicamente a través de las cartas del Extra Deck para los monstruos Dice Burrier, que fueron muy importantes para el juego competitivo de ese momento. Asimismo, Hidden Arsenal estaba entregando reimpresiones de las cartas que fueron entregadas originalmente en la rareza de Duel Terminal. El set de Hidden Arsenal capítulo 1 se compone de 178 cartas diferentes. Este se vende por cajas. Cada una de las cajas tiene un MSRP, es decir, un precio sugerido y o promedio de 15 dólares. De hecho, este es el último producto que no ha tenido una modificación en su precio, a como lo vamos a tener para todos los productos que vamos a tener en el futuro, y muchos que ya fueron entregados, tal y como lo hemos mencionado en los recordatorios de productos. Cada una de las piezas de Hidden Arsenal capítulo 1 está entregando una carta de rareza secreta, 2 sobres con 18 cartas cada uno. Para el contenido de estos sobres, nos están entregando 3 cartas de rareza ultra con el brillo de Duel Terminal, una carta de rareza común también con el brillo de Duel Terminal y 14 cartas comunes. Un playmat con el fragmento de historia del Hidden Arsenal y uno de 6 dados coleccionables. Para las temáticas de los dados tenemos a los Ice Burrier, a los Fabled, a los Naturia, a los Flamble y al Allie of Justice. Y así como lo tuvimos con el Legendary Duelist temporada 2, que apareció un dado que era mucho más raro de conseguir, también lo estamos teniendo para esta ocasión. Este dado que es mucho más difícil de obtener, tiene la imagen del Berserker Crush. La distribución de rareza del set es de 7 cartas de rareza secreta, 33 cartas de rareza ultra con brillo de Duel Terminal, 38 cartas comunes también con el brillo de Duel Terminal, aunque debido a la cantidad de cajas que han sido abiertas hasta el momento, esta cantidad se podría llegar a incrementar mucho más, y 100 cartas comunes. Primero, vamos a hablar sobre todas las cartas que se nos están entregando en conjunto de unas notas y luego vamos a pasar a lo que es el análisis del producto. De las cartas de rareza secreta, tenemos 4 que están siendo importadas de 12G y 3 reimpresiones. De las cartas nuevas, Gizarm, hablamos de esta en el análisis de Dragonity. Es una pieza demasiado extraña debido a su nivel y que no ayuda a que las jugadas de sincro naturales del deck puedan seguir. Por la parte del Armed Dragon, de Armor Dragon y del Pile Armed Dragon, son tremendas piezas de soporte para la estrategia del Armed Thunder Dragon, que si tienen este deck o lo han querido utilizar, son un antes y después por completo. Incluso, el Pile Armed Dragon puede funcionar como un extender para las estrategias de tipo dragón. Por la parte de la Deep Sea Repetitur, es desafortunado que se haya creado un sincro que todavía pide un nombre específico. No obstante, tiene buena sinergia y capacidades de extender que algunas estrategias podrían aprovechar. Lastimosamente fuera de las estrategias de Mermail, Atlantean y estrategias de atributo de agua que se enfocan en tirar tantas cartas al cementerio, va a ser muy difícil que la puedan estar aprovechando en otro deck. Por la parte de las reimpresiones, Armor Arm es una excelente elección teniendo en mente los formatos alternativos que se han estado usando en tiempos recientes, y es algo que mencionaremos mucho más a fondo más adelante. Por la parte del Power Tool Dragon, es un poco tarde considerando que se usó en Infernoble Night a mediados de 2020, pero no le quita que sigue siendo una excelente reimpresión para poder avanzar en el juego. Y por último, Fórmula Sincron, que esta es usada de vez en vez en el juego competitivo y también coincide con lo mencionado de los anteriores formatos. Son en general buenas elecciones respecto a que pueden ayudar a muchos jugadores, aunque no lo son por la parte de ser cartas nuevas o cartas que pudieran provocar que más jugadores avancen por estas. En ese respecto, sí están fallando. Para las cartas de Rareza Ultra, primero, Blue Eyes. Este artwork la última vez que apareció fue en la Legendary Collection de Kaiba hace 5 años ya. Por la parte de Dark Magician, fue en los Legendary Dragon Decks también hace 5 años. Y por último, para este trío, por la parte del Red Eyes, fue en el Legendary Duelis temporada 1. Si bien es entendible el hartazgo de los jugadores a que estas cartas reaparezcan y se reimpriman una y otra vez, son las cartas más emblemáticas. Sumado a esto, es la primera vez que tenemos esta rareza para Blue Eyes y muchos jugadores disfrutan de esta rareza, por lo que podría sumar valor a este mismo set. Cyber Dragon también comparte esta lógica de cartas emblemáticas que muchos jugadores querrán. No debería aparecer aquí respecto a lo que se entrega de Hidden Arsenal, pero ya que Duel Terminal y Hidden Arsenal están tan relacionados, esta acaba siendo una decisión bastante lógica. Lo vamos a explicar un poco más adelante. Lava Golem, Book of Moon, Mystical Space Typhoon y Skill Drain son y siempre serán cartas dependientes de formato, que una reimpresión adicional no les hace daño. Específicamente a la elección de Skill Drain, es lo que hará que la gran mayoría de jugadores vayan por este set. Y también les suma tener acceso a dicha rareza, que si bien todas ya tenían acceso a esta previamente, son cartas muy costosas para la gran mayoría de jugadores. Por la parte de polimerización, para este artwork no era reimpreso desde Fusion Enforcers, así que también es algo excelente que se esté poniendo. Y esta incluso es una elección fantástica considerando cuántos decks dependen de la fusión, que si bien muchos decks tienen sus cartas temáticas para este fin, es una carta demasiado icónica como para no considerarla. Para los monstruos de Extra Deck Dice Burrier es un tanto desafortunado. Por una parte son monstruos que muchos jugadores tienen y o querrían debido a la existencia del Structure Deck, pero al mismo tiempo es ese mismo el problema de sus selecciones. Son cartas que todavía están guardando polvo o que muchos jugadores se quieren deshacer de estos. A pesar de que son reimpresiones como tal, de esas cartas viejas de Duel Terminal tan caras y tan emblemáticas, tienen ese estatus precisamente por su edad y su uso en ese tiempo. Night Asylum sigue con el aspecto de los formatos alternativos. Específicamente para el formato de GOAT, es una de las cartas más costosas de tener. Fuera de la versión común, la de rareza rara superaba los 10 dólares y no se diga su versión super de Champion Pack. Esto ayudará a que cualquier jugador que quiera una versión foil de esta pueda acceder a la misma sin tener que gastar una cantidad desorbitante de dinero. Por la parte de las cartas natural, lo primero es que son bastantes las cartas de esta temática, lo que llama bastante la atención. De los monstruos de Extra Deck no hay mucho que decir. Son buenos, importantes, genéricos, útiles e incluso son blancos de Waking the Dragon. Llama un poco la atención que los otros monstruos de Extra Deck no tengan esta rareza a pesar de que todas estas originalmente tuvieran acceso a la misma. Son buenas oportunidades de hacerse de cartas que se seguirán usando a través de los formatos. Por la parte de Cherries y de Bamboo Shoot, son las cartas más caras y necesarias para poder utilizar Naturia. Así que esta reimpresión, aún en una rareza un tanto alta, por llamarla de una forma, les ayudará muchísimo. Miss Valley Apex Evian es una buena elección a reimprimir. Carta que se hace valiosa de vez en vez gracias al uso en péndulos y por ser un negador simple. Ha perdido mucho valor debido a los golpes a Union Carrier y a su link temático, pero antes de esto ya era una carta que se debía tener a uno por si un formato lo llegaba a dar como una opción de tipo Tech y sigue cumpliendo con esta característica. Por la parte de las cartas, Dragonity también son muy buenas las elecciones. Estas también están pensadas para las más importantes de la estrategia. No hay lista que no utilice los cuatro nombres elegidos para este y específicamente Barcha era la carta más cara y necesaria para el uso de esta estrategia. Aquí la elección del Dragonity Knight, Gaedir, hubiera sido muy superior a la de Volk. Por la parte de las cartas Fabled se da este trato a las más importantes para la estrategia, que si bien no son cartas caras afortunadamente, sí ayudan a ese valor adicional para los interesados. Miss Worm también era una carta muy costosa debido a sus únicas tres reimpresiones y la más cercana tenía ya ocho años desde la última vez que lo vimos, haciéndole una carta bastante costosa para cualquiera que la quisiera y o que pudiera necesitarla para esos formatos viejos. Alley of Justice, Decisive Armor y Ancient Flamble Deity aparecen aquí por ser los monstruos más potentes o útiles de las estrategias, a pesar de no ser los más populares como lo acabaría siendo Catastor para el caso de los Alley of Justice. Y por último, para las cartas que no tienen una buena lógica, tenemos al Barrel Dragon, al Cart Trooper, al Dark Paladin y al Elemental Hero Flame Wingman. Mucha de la lógica del por qué están apareciendo aquí puede que sea porque acaban siendo cartas útiles como Cart Trooper o incluso estar relacionado a reimpresiones o soporte que será entregado, como lo sería la carta Hero para el futuro. No obstante, a diferencia de las demás que mencionamos, no tienen una lógica más sólida. En general, fueron muy bien elegidas y seleccionadas las cartas de rareza ultra, con sus debidas excepciones, pero son cartas necesarias, útiles, genéricas, populares y se hará mucho de lo que haga que el producto sea más buscado y querido. Para los Ice Burrier hizo falta Mirror, Magic Triangle y las cartas nuevas del Structure Deck. Para la buena noticia es que si son fanáticos del deck podrán tener no solo todas las cartas con texto actualizado y complementando sus Structure Deck, sino que hasta con incrementos de rareza muy considerables. Pero si no lo son, hay una muy buena probabilidad de que obtengan una gran cantidad de estos. De todas las cartas, solo vale la pena resaltar que Medium puede llegar a ser utilizada como una carta de tipo tech para formatos específicos. Fuera de esta, todas las demás cartas están bastante volcadas a su temática y o son bastante simples de poder obtener. Para las cartas Flambel, al no ser un jugador o conocedor del funcionamiento de esta estrategia, no puedo decir mucho. En pantalla estarán apareciendo las cartas que son reimpresas. De todas las cartas del arquetipo hacen falta nueve. Una es de rareza ultra que ya mencionamos antes y las otras ocho son cartas que aparecieron en sets principales y este solo está reimprimiendo las que aparecieron en el Hidden Arsenal. Para las que choquen en esta lógica, muy seguramente las veremos para la siguiente edición de este set, como lo sería el caso de Rekindling. Sobre los Alley of Justice, hacen falta cinco de sus cartas, siendo Thousand Arms, Cyclone Creator, Unknown Crusher, Core Destroyer y Light Geyser. Comparten la misma lógica de lo que mencionamos con las cartas Flambel. Al pertenecer a sets principales, no están siendo reimpresas aquí. De lo que sí están entregando es prácticamente el arquetipo en su totalidad. Vale la pena la mención específica de Quarantine y de Cycle Reader, cartas que tienen uso como Floodgate y Hand Trap respectivamente, y que si no tienen estas todavía en su arsenal de cartas para atravesar los formatos, sería una idea excelente que se hicieran de las mismas. Para las cartas Naturia tenemos bastantes ausencias, esto explicado debido a cuáles son los sets en los cuales aparecieron las mismas. Fuera de estas, que no son pocas en realidad, se están entregando muchísimas cartas de rareza Dual Terminal. Como una nota rápida de una carta útil genérica, tenemos a Rose Whip. Es una carta que se ha encarecido de vez en vez cuando los formatos están muy orientados al uso de magias y trampas. Nunca ha tenido juego competitivo, pero para lo que respecta de las cartas Naturia es de lo más genérico fuera de sus monstruos del extra deck. Sobre las cartas Fabled están prácticamente reimprimiendo todo el arquetipo en su totalidad. Las únicas cartas que hacen falta son Ruby Ruda, que apareció en un set principal y por ende su ausencia, y el soporte que recibieron recientemente en Blazing Vortex. Así que es una excelente oportunidad para obtener el arquetipo. Para algunas notas importantes del mismo, serían las cartas que han llegado a ver alguna clase de juego o uso de cartas como tipo tech. Y para esto tendríamos tres. A Solkyus, que permite invocarlo desde el cementerio descartando dos cartas menos Fabled, lo que puede controlar qué poner en cementerio y o a qué ritmo. Ser Burrell, que si es descartada permite invocarse de vuelta al campo. Y por último, Cat Seed, que cuando es descartada permite seleccionar una carta boca arriba en el campo y destruirla. Fabled fue uno de los arquetipos que se hicieron muy populares con la aparición de las cartas Danger debido a esa sinergia de descarte. Y hay dos aspectos que podrían darle un mejor rostro para el futuro. Uno, es que las cartas Danger han comenzado su camino a poco a poco salir de la lista, por lo que podrían llegar a ser complementos interesantes. Y lo otro es que tenemos en el horizonte la entrega del reestructurado del Gates of the Underworld, el de la estrategia de los Dark World, el cual se podría ayudar de las cartas Danger y también de estos mismos. Para las cartas Dragunity están reimprimiendo en realidad poco, y esto no es algo necesariamente malo. A lo largo del tiempo han recibido soporte en muchos sets y también muchas de sus cartas han sido reimpresas, por lo que no son cartas viejas y por su ausencia de juego competitivo y o popularidad, no son el tema más costoso que se podría adquirir. Como una nota rápida, gracias a estas reimpresiones, ahora la carta que más brilla por su ausencia es el Dragunity Arma Leibaten, el monstruo jefe del primer Structure Deck, y que es la que se ha saltado todas las reimpresiones de este arquetipo en diferentes capacidades. Para las cartas de los Mist Valley no hay mucho que decir. De las tres cartas que han sido buscadas y utilizadas, Thunderbird perdió toda relevancia cuando Union Carrier se fue prohibido, Baby Rock es una carta que sí era muy costosa, pero que se entregó una reimpresión con Ghost from the Past en 2021, haciéndola muy accesible, y la última siendo el Apex Evian está en la sección de las cartas Ultra. Hicieron falta cinco cartas del arquetipo, incluyendo la limitada Divine Wind of Mist Valley. Por último tenemos muchas cartas que escapan a la lógica de reimpresiones, y muchas son debido a que tanto lo que es el Duel Terminal, es decir, el Set, el pool de cartas que podía dar, y las cartas de Hidden Arsenal están estrechamente relacionadas. De hecho, muchas cartas que aparecieron allí, precisamente se repite su reaparición en esta sección, aunque también genera muchas ausencias de las que hablaremos más adelante, sea que cumplen con esta característica, o porque simplemente no entran en la clasificación de otros arquetipos. De las cartas de Duel Terminal, son solo repeticiones de cartas que ya teníamos previamente en esta rareza. La única carta que no tenía este trato previamente era Swallow's Nest, que también es la carta que podría tener un uso en el futuro. De las demás cartas, comparten la característica ya mencionada anteriormente. Algunas piezas pudieron darse en Duel Terminal para poder darles un tanto más valor, incluso como elecciones de rareza ultra, pero esto ya sería una cuestión de gustos y de lo que cada jugador cree que debería obtener este trato. Para la parte del análisis, vamos primero con los puntos positivos. El primero, y me parece que es el más importante, es que no creo que hubiera habido algún jugador que hubiera pensado que este producto se iba a acabar diseñando y se iba a entregar de una forma tan buena. Esto de ninguna forma se puede estar comparando a otros productos de reimpresiones u otros productos en general que tenemos, como la Megalata, el Maximum Gold, pero si tenemos en consideración el concepto de este producto, cuáles eran los sets que estaba pensando reimprimir, y el poco interés alrededor de estas cartas, cuando estamos viendo el producto que se acaba entregando, acaba siendo uno bastante bueno. Tiene muy buenos complementos, muy buenas tomas de decisiones, y si bien tiene muchos puntos negativos que ya vamos a estar cubriendo, considerando lo que la gran mayoría de jugadores estábamos esperando a lo que se nos está entregando, teniendo en mente todo esto, lo entregado es bastante bueno. Incluso hace que mucho producto en el futuro se vea mucho más prometedor, no específicamente a través del Hidden Arsenal capítulo 2, del cual también ya vamos a estar hablando, sino del mismo concepto de los sustitutos de los Special Edition. Este producto está entregando muchas reimpresiones que van a poder facilitar que muchos otros jugadores se puedan estar uniendo a los formatos alternativos. El tema de los formatos alternativos fue uno que cubrimos hace unos cuantos días, y uno de los grandes problemas que presentan estos eventos, estos formatos, es que muchos jugadores no estaban jugando en ese tiempo, o ya se deshicieron de muchas de estas cartas, y precisamente como son cartas que no han sido utilizadas en tanto tiempo, es muy difícil poder estar obteniéndolas. Este producto hace un excelente trabajo reimprimiendo muchas de estas. Si están interesados en alguno de estos formatos alternativos, este producto acaba siendo mucho mejor. El punto en el cual más se está ayudando es en la parte del precio. Para poder estar obteniendo muchas de estas cartas, muchos de estos decks que se utilizarían en estos formatos alternativos, les acabarían costando lo que un deck actualmente, incluso si no acaba siendo competitivo. Y estas reimpresiones van a poder ayudar a cortar ese precio de una forma muy considerable, y que los puedan estar disfrutando. La gran mayoría de las cartas que se entregan en este set, precisamente por pertenecer a Hidden Arsenal, tienen aproximadamente una década que fueron entregadas o que no han sido reimpresas. Y si bien muchas de estas cartas no son costosas debido a que no tienen nada que ver con el juego competitivo, esto está entregando muchas ventajas. Les da reimpresiones para que las puedan estar encontrando, consiguiendo en muchas mejores condiciones, considerando la edad de las mismas, con un texto actualizado para que no tengan problemas al momento de estar entendiendo el funcionamiento de las mismas, y les da muy buenas oportunidades para poderlas estar obteniendo a través de un solo producto. Previamente tenían que estarlas buscando a través de muchos productos, y en general era bastante difícil poder conseguir muchas de estas. Con este producto van a tener todas estas ventajas, lo están consiguiendo en solamente un set. Y de nuevo, en lo que más acaba ayudando es en la barrera de precio. Solamente hay que voltear a ver algo como Naturia. Para poder estar jugando este deck necesitaban 3 copias de Bamboo y 3 copias de Cherries, las cuales tienen un precio desorbitante considerando que es un deck completamente casual, y este producto acaba ayudando muchísimo. Si bien acaban siendo estrategias bastante puntuales, esto da muchas posibilidades para el capítulo 2, y para cualquier concepto que tengamos en el futuro de sustituto de Special Edition. Y por último, aunque ya lo habíamos mencionado previamente, es que las reimpresiones que se acaban dando son bastante buenas. Definitivamente no es algo que todos los jugadores vayan a estar volteando a ver que vayan a estar consiguiendo. Cartas como Forbidden Droplet o Access Code Toker, que a pesar de que ya tuvieron reimpresiones, todavía son caras por lo escasas que fueron sus reimpresiones. Pero para las cartas que se están reimprimiendo, para las cartas que van a buscar los jugadores, les va a estar ayudando muchísimo. Para los aspectos negativos, lo primero es que tanto las selecciones de las cartas que están apareciendo, o de las que están presentando en ausencia, realmente no tienen una buena lógica. Una de las temáticas que está apareciendo aquí, y que es bastante desafortunada, es la estrategia de Ice Barrier. A pesar de que estos son evidentemente protagonistas de lo que acaba siendo el Hidden Arsenal, tuvimos un estructurado de esta estrategia a inicios de 2020. Y debido a que esta estrategia no fue nada competitiva, no entregó una buena reimpresión para que los jugadores estuvieran obteniendo este producto cerrado, tenemos un increíble excedente de estas mismas cartas, y esto solamente va a ser mucho más grave el problema. A pesar de que se están entregando nuevas rarezas, o incluso se están reimprimiendo cartas que hicieron falta en ese mismo producto, Ice Barrier no es un arquetipo que los jugadores estén buscando, la elección de Ice Barrier se siente como una muy pobre. Si en lugar de haber reimpreso todas estas cartas solamente se hubiera dado a los monstruos de extra deck, hubiera sido algo que muchos jugadores hubieran agradecido. Son monstruos genéricos y podrían llegar a tener uso, pero el hecho de que se estén reimprimiendo tantas cartas que muchos jugadores ya tienen por el mismo structure deck, se siente como un error por completo. Por la parte de las ausencias tenemos a los Gen X, a los Yurrak y a los Worm, que si bien son estrategias nada competitivas, demasiado casuales, estas no están obteniendo ninguna reimpresión, a como si le están obteniendo los Flamble o los Ali of Justice, y tienen exactamente el mismo uso y la misma popularidad. Dudo mucho que se acaben entregando las reimpresiones de estos arquetipos para lo que va a acabar siendo el capítulo 2, considerando que el capítulo 2 va a tener que reimprimir las cartas que aparecieron desde el Hidden Arsenal 5 hasta el 7, y desafortunadamente no tenemos una buena razón detrás de esto. Incluso podemos estar sumando a esto que este producto fue anunciado con una reimpresión del Dragonity Knight Varcha, y este se hizo muy necesario y muy popular, porque el reestructurado del Dragonity Drive, que acababa siendo un producto muy interesante, uno que hubiera hecho que muchos jugadores regresaran a jugar, que muchos jugadores que lo utilizaron en ese momento se hubieran interesado en poder estar obteniendo estas cartas, tuvieron que estar avanzando por las cartas nuevas a través del Ghost from the Past, en un producto de elemento de azar, y encima estaba haciendo falta una de las cartas más importantes, precisamente Varcha, y esta se está entregando hasta casi un año en el futuro, por lo que esto también podría acabar sumando al descontento con este producto. Aun cuando ya mencionamos que se están dando muy buenas reimpresiones, tiene que ser un mercado o un tipo de jugador muy específico para que se puedan estar interesando en este producto. Fuera de Skill Drain, que fue movida hace unos cuantos días en la lista, y de la reimpresión de Varcha, van a tener que estar interesados en los mismos arquetipos o las cartas genéricas que se están reimprimiendo, pero considerando la baja popularidad del Hidden Arsenal, esto no hace que el producto luzca mejor. A esto también podemos estar agregando las reimpresiones de las cartas tan icónicas, pero que los jugadores ya están hartos de que se estén dando. Incluso se acaban dando reimpresiones de muchas cartas que ya habíamos visto previamente en Dull Terminal. En lugar de que le estén dando este trato a otras cartas, como lo tuvimos con Swallows Nest, se acaban perdiendo muy buenas oportunidades y no ayuda al producto como tal. Y lo último, y lo que es más grave de este producto, es que la cantidad de tiempo que se tardó en poder estar entregando este, fue muchísima. Ya tenemos muchos formatos en los cuales sabíamos de la entrega de este producto, pero siempre acababa sucediendo algo que lo acababa aplazando. Incluso, este producto hubiera sido mucho mejor si se hubiera entregado en otro punto del tiempo. Entrega reimpresiones de Miss Valley Apex Evian, de Thunderbird o incluso del Dragonity Knight Barcha. Si este producto hubiera sido entregado uno o dos meses después de la entrega del Ghost from the Past, hubiera sido un punto excelente para poder estar obteniendo estas cartas. Hubiera tenido mucho valor. Incluso muchos de los sets principales del año pasado entregaron soporte a este mismo. Pero el hecho de que se esté entregando hasta 2022, hasta este punto, muchas de las cartas pierden mucho del atractivo que hubieran tenido en otro momento. Para algunos puntos a tener en mente, ya que este es el capítulo 1, entonces el capítulo 2 tendría que idealmente estar entregando las reimpresiones del Hidden Arsenal 5 hasta el 7. Entregando reimpresiones de arquetipos como The Gem Knight, Laval, Gishki, Steel Swarm, Constellar y los Siebel Swarm. Tengan en mente y revisen la composición de este mismo set para ver cuáles son las cartas que podrían estar apareciendo, cuáles podrían acabar faltando. Hay una evidente ausencia de reimpresión de cartas de magia y de trampa, se están prácticamente reimprimiendo todas las cartas que aparecieron en Dual Terminal, e incluso nada nos garantiza que todos estos arquetipos vayan a estar apareciendo como fue el caso de Genex o de los Worm. Tengan toda esta información en mente para poder estar aprovechando, sea para poder conseguir las cartas o para poder dejarlas ir antes de tiempo. Es un set excelente en el punto de que está haciendo que todas las cartas de Hidden Arsenal tengan una circulación de vuelta en el juego. Lastimosamente no está entregando nada lo suficientemente genérico como para hacer que cualquier jugador quiera comprar este producto. Va a depender un tanto del éxito de este producto, pero es bastante peculiar que se haya elegido la rareza Dual Terminal para poder estar complementando un producto. Esto abrirá la posibilidad a que el producto en el futuro vaya a poder estar entregando rarezas que ya desaparecieron del juego. Algo como Star Foil, la rareza Platinum o incluso el Ultra que vimos en Dual y Saga solamente en una entrega. Mencionamos bastante el punto de las reimpresiones orientadas a formatos viejos, y vamos a tener que esperar un tiempo para ver si esto simplemente fue una coincidencia y no se va a volver a repetir en el futuro, o si esto se va a acabar convirtiendo en una práctica regular que vamos a ver en los productos del futuro. Esto va a acabar provocando que los interesados en formatos alternativos o incluso en poder estar teniendo otras cartas en otras rarezas, vayan a estar muy interesados en estos mismos, pero van a hacer que los jugadores que solamente están interesados en el juego actual no se interesen en absoluto. Es un set que va a pasar de largo para la gran mayoría de jugadores, pero si están interesados en una o en un grupo de cartas, valdría la pena que estuvieran buscando, porque hay muy buenas oportunidades de inversión. La más clara en la cual todos los jugadores se van a estar fijando es precisamente en Skill Drain, pero ya que se están reimprimiendo cartas de tipo tech, cartas populares e incluso bases completas, esto da muy buenas oportunidades para el futuro. Y por último y de esto mismo, si les interesa uno de los arquetipos que acaba siendo reimpreso en este producto, háganse un favor y consigan esta base lo antes posible. Sí, se está reimprimiendo en una rareza mucho más baja, pero no va a haber otra oportunidad para poderse estar haciendo de estos arquetipos de una forma tan simple. Sobre el consejo de cómo aproximarse a este producto, de entrada es un absoluto y rotundo no. Tienen muchas mejores posibilidades y acaba siendo mucho mejor que estén yendo por producto suelto, aun si se están orientando en poder estar obteniendo un set de una carta o incluso arquetipos completos. Consideren la cantidad de arquetipos y las cartas que los componen si están avanzando por el producto cerrado. Si no están interesados en estrategias como The Fable, Naturia o The Ice Barrier, estos tienen una increíble representación en el set, y es muy probable que a través del producto cerrado vayan a obtener muchas de estas cartas. En cambio, si van por el producto suelto, aun cuando estén comprando muchas más cartas, van a estar obteniendo exactamente lo que necesitan sin elementos de azar. Dicho esto, y fuera de los puntos clásicos que siempre mencionamos de poder estar avanzando por el producto cerrado, como para poder apoyar su vendedor o su tienda favorita, para abrir producto cerrado solo por el placer de hacerlo, para poder intentar obtener uno de los dados que son bastante llamativos, o poder estar obteniendo una cantidad de cartas considerable para que basado en eso se puedan armar una nueva estrategia, o para que en el futuro basadas en estas se puedan estar armando un nuevo deck, a pesar de todos estos puntos para el producto cerrado, hay muy buenas oportunidades de inversión para este producto. Esto es específicamente a través de los arquetipos, es decir, de las bases y también de las cartas más populares que se utilizan de formato a formato. Mencionamos brevemente Skill Drain, pero incluso tenemos otras como Lava Golem, Mystical, Space Typhoon, que quizás son cartas que ya no son tan utilizadas, pero estas cartas de tipo tech, estas cartas staples, siempre acaban entrando y saliendo dependiendo de qué se está presentando para el formato. Por la parte de los bases de los arquetipos, acaban siendo muy buenas oportunidades. Lastimosamente estas oportunidades son mucho más modestas, así lo consideramos lo que tenemos normalmente con los productos principales, que cuando una carta o un arquetipo de estos acaba siendo utilizado, acaba teniendo mucho más éxito, estos acaban explotando de precio. No va a suceder esto considerando la rareza de las cartas, cuántas de estas van a estar apareciendo, pero si tienen buen valor a largo plazo. Lastimosamente esto se acabaría proyectando para unos 4 o 5 años en el futuro. En general no es un buen producto para obtener cerrado, para poder estar obteniendo a ciegas. Para estos tratos hay muchos mejores productos como Battle of Chaos, Burst of Destiny o muchos de los productos de reimpresiones como la Megalata de 2021. Pero si están interesados en una de las cartas o en alguna de las temáticas que acaban obteniendo una reimpresión, no sería la peor de las ideas poder estar obteniendo este producto, en prácticamente cualquier capacidad, sin producto suelto, producto cerrado o incluso comprando múltiple. Para notas y comentarios finales es sorprendente lo entregado con el Hidden Arsenal capítulo 1. Lo hemos mencionado en muchos puntos a través de múltiples videos. Los sustitutos de los Special Edition tienen unos conceptos increíbles. Hay muchísimos sets bastante viejos que tienen cartas que son muy utilizadas hoy en día y que si pudieran tener una reimpresión y poder estar entregando tantas de estas cartas en un solo set, como lo está haciendo este, serían productos increíbles. Lastimosamente la elección del Hidden Arsenal es una bastante pobre. Y aún con esto se acabó entregando un producto bastante decente, uno que sorprendió a propios y extraños. En lo personal creí que iba a ser un producto desastroso, posiblemente el peor que hayamos visto en la historia o incluso que lo pudiéramos estar comparando a otro muy malo, como el Dullispack Dimensional Guardians. Pero acabó siendo un producto bastante sólido. En definitiva no se puede estar comparando a otros productos de reimpresión o a otros de los sustitutos de los Special Edition, pero para el desastre que parecía que se iba a acabar entregando, este acaba siendo uno muy bueno. Esto da muy buenos augurios para lo que nos van a entregar en el capítulo 2. De nuevo, si lo que estaban esperando es que a través del Hidden Arsenal capítulo 1 se entregaran reimpresiones que todos los jugadores iban a estar volteando a ver o que se entregara una carta nueva que pudiera estar modificando el juego competitivo, el mismo concepto del Hidden Arsenal nos daba la certeza de que esto no iba a acabar sucediendo. Y todavía tiene muchos problemas, muchos puntos negativos que ya acabamos cubriendo, pero con todo y esto tiene muy buenos puntos del por qué sí podrían estar consiguiendo cartas sueltas o incluso el mismo producto cerrado. Y este producto de reimpresiones, de nuevo, a pesar de las lógicas que no tenemos, acaba estando muy bien pensado y muy bien pulido y nos da muy buenas expectativas para productos que vamos a tener en el futuro, específicamente el Structure Deck de Alba's Strike y del Ghost from the Past de 2022. En definitiva es un producto que no muchos van a voltear a ver y que no muchos van a estar comprando, pero esta misma lógica aplica para los Legendary Dullist y estos productos están mucho más pulidos y se han mejorado muchísimo con el tiempo. Dependerá por completo sobre su percepción de este producto, de las cartas elegidas y en qué cartas o temáticas estén interesados, pero el diseño y lo entregado para el Hidden Arsenal capítulo 1 es no menos que impresionante. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video, muchas gracias por haberlo visto, déjenme en los comentarios qué les parece el Hidden Arsenal capítulo 1. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Qué hubieran agregado? ¿Qué hubieran quitado? ¿Cuáles son sus expectativas para el capítulo 2? ¿Y cuáles son sus planes respecto a este producto? ¿Lo van a ignorar por completo? ¿Van a comprar productos cerrados? ¿Cartas sueltas? ¿Cuánto y por qué? Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.